Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, Christian Horner desvela como front a Max Verstappen, el actual tricampeo mundial, que el equipo Red Bull Racing ya no es el conjunto más rápido y, bueno, como sabemos, lo del conjunto triaco se vieron superados por el equipo McLaren dominante y Scuderia Ferrari y el equipo Mercedes que se encuentran a la acecho y, bueno, en todas, se indicar que ya no van a ser campeones este año, ya no van a poder validar su título tanto de pilotos como de constructores y, bueno, pero de todos modos sigo confiando en el equipo Red Bull Racing y en Max Verstappen y, bueno, ahora sí, más que decir, vamos a leer un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la situación del equipo Red Bull Racing viene precedida de una serie de errores que fueron encadenando a lo largo de los de los recientes grandes premios, bueno, el primero de ellos es el plan de mejoras que estipularon desde el comienzo de la temporada en concreto a partir del Gran Premio Miami, donde implementaron una serie de piezas que no habían hecho bien al monoplaza RD20 y, bueno, esto hizo que el neerlandés actual tricampeo mundial Max Verstappen encadene una de su peor racha que desde que entró al Gran Circo con seis competencias consecutivas en lo que no consiguió ganar y, bueno, la mala racha contrasta con el dominio incontestable durante la temporada anterior, o sea, el 2023, donde lograron 19 triunfos, donde logró 19 triunfos en 22 competencias y, bueno, pese a estar acostumbrado a lograr la victoria, momento difícil es donde se debe emerger la figura del líder, algo que Christian Horner elogia del neerlandés Max Verstappen, que alienta al equipo miscelado Milton Keynes a continuar trabajando para mantener ambos mundiales que hoy en día están peligrando y, bueno, lo que me impresionó de Max es como realmente, es como está realmente involucrado en este proceso, no entra en pánico, trabaja junto con los técnicos, explica muy claramente cuáles son los problemas, le dedica tiempo y esfuerzo, eso afirmaba el jefe del equipo miscelado Milton Keynes y, bueno, creo que como campeón mundial ha demostrado una gran madurez en la forma en que trabaja con el grupo técnico, nadie está contento con la situación en la que nos encontramos ahora, tenemos que darle la vuelta a esto, eso aseguró para proseguir y, bueno, y esto firmó para concluir Christian Horner, basándonos en el rendimiento de Monza, se podría decir que ambos, que ambos los campeonatos están bajo presión absoluta, fuimos el cuarto coche más rápido allí, esa es la realidad, tenemos que cambiar las cosas y queremos asegurarnos de ganar ambos títulos, es así como el jefe del equipo miscelado Milton Keynes quiso elogiar la figura de Max Verstappen, que ya está rematando como el que más para volver a lograr triunfos y, bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.